Bankia gana 142 millones de euros en el primer semestre del año, un 64% menos tras dotar más de 300 millones en provisiones para afrontar la crisis del coronavirus. Resultados que ha valorado el presidente de la entidad, José Ignacio Goyrigolzarri. Por supuesto, la pandemia también ha tenido un impacto en nuestros resultados. En el semestre hemos realizado una provisión extraordinaria de 310 millones de euros para cubrir los posibles efectos que esta crisis pueda tener en el futuro y aún así hemos conseguido un beneficio atribuido de 142 millones. Pese a las provisiones, la entidad destaca en sus resultados el crecimiento de ingresos y el aumento de su solvencia. José Sevilla, consejero delegado del Banco. Me gustaría destacar la positiva evolución del ratio de capital que aumenta 100 puntos básicos en el trimestre hasta casi el 14%. La cierre de junio, los gastos de explotación restaron a la cuenta 890 millones de euros tras bajar un 2,4% interanual, una caída del 7,1% respecto al trimestre anterior. Los activos improductivos descendieron hasta el 3,1%, muy cerca del objetivo del 3% establecido por la entidad. Desde el inicio de la crisis, Bankia ha concedido más de 4.000 millones de euros en moratorias hipotecarias y 330 millones en soluciones de consumo. Además de 7.450 millones de euros en créditos a empresas, con avalico. Las comisiones netas aumentaron un 9,5% interanual en el semestre, un 5,8% frente al trimestre anterior.